Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Marta Osorio no sabe si el petróleo mexicano es bueno o malo. La directora de la INEA de Tabasco vino a Durango a decir su verdad. Porque Pemex es una bendición pero también una maldición. Tenemos agua, tierra y aire contaminado por sus desechos tóxicos, por la explotación. Y obviamente una carestía inmensa, donde hay petróleo todo se nos pone carísimo. Está caro, ¿verdad? No importa, todo es preferible. Vamos a la fregada. No le digan eso al alcalde Esteban Villegas porque le encanija que dañen a la naturaleza. Pero aquí en Durango somos muy ajenos a esas cosas del petróleo. Dijo Alejandro Gutiérrez que dirige a la Canaco. Ni pa' qué nos fijamos en las leyes energéticas. Yo pienso que el beneficio viene con las energías verdes, ¿verdad? Que se puedan explotar en nuestro estado. Porque ni petróleo ni gas tenemos, ¿verdad? Entonces, si no, la reforma energética no creo que nos lleve ahorita a un beneficio. Mira qué cara traes, hombre, parece mentira. No te animas. ¿Qué tal? Pues mientras Alejandro no le ve el beneficio que otros tanto cantaletean, Sergio Silva que dirige a la OAPU. Se oye raro, pero pues así son las iniciales de la Organización Agraria Popular. Fue a reclamarle al director de Firco, Jorge Olivas, que no les niegue el apoyo monetario. Aquí están una parte de las personas que según usted fue y encuestó, que lo hizo de mala fe desde una vez se lo digo. Porque ellos, por tres o por cuatro personas, por su mala fe, no van a quedarse fuera de un programa al que tienen derecho y al que usted tiene obligación de poder cumplirles a los productores. Bueno, ¿ustedes me han visto la cara de trinquetero o a qué bien es indirectas esas ofensas o se les pasaron las copitas? Y una vez que hubo terminado de regañar a Sergito, a Jorge, este último dijo... ¡Ah! Con que yo soy mala leche, ¿eh? Ahorita le explico, aprovechando que vinieron muchos campesinos y hasta medios comunicativos para explicarle. Y eso fue lo que yo fui a constatar y cuatro personas, ¿sí? Que el ingeniero hizo una encuesta, dijeron que no conocen a su líder, no conocen la organización, no conocen el programa, ¿sí? Y que la firma que estaba ahí estampada, porque nosotros llevamos el listado de las firmas, dijo, esa firma no es mía. Yo no firmé ese documento. Entonces, ¿con qué seguridad, señores y señoras? ¿Con qué seguridad yo voy a soltar un recurso que sé que tal vez no les va a llegar a ustedes a su bolsa? ¿Qué alma tan negra tienes? Ya no me hables. Y que dice don Colosio, por eso digo que ya me voy, gracias. Nada más se veían rondar las botitas del 4. ¿Cómo que los miembros de la prestigiada organización agraria popular no conocen la prestigiada organización agraria popular? Ni a un tal Sergio Silva. Pues antes no le meten una demanda por falsificación de documentos. Sí, ya, mejor, ya, pues. Pues a la que quisieran demandar, pero no hayan como es a la alcaldesa de Cuencamé. Porque el regidor panista José Jorge Castañeda le trae ganas... ...de demandarla. Y de ser necesario haríamos un extrañamiento y lo que corresponda, o sea, en todos los sentidos, para que las cosas caminen y caminen bien. Pero necesitas primero comprobarlo. Por ejemplo, adivíname algo, ¿cómo qué? De ser necesario harían un extrañamiento. O sea que no es necesario y por eso no lo han hecho. Esa es la política mexicana. Puro mediatismo para que pegue. Y puro político pegado al hueso para que haya mucho con el hueso en el pescocho. Como dice el dicho, el hombre es fuego, la mujer es sopa, llega el diablo y sopla, y este condenado soplaba muy bien. Mira qué bonito tocaba la macarena.